¡Poke fan! ¡Poke! ¡Vivi! Eso me pasa por sacudir el control Ya, ya que estamos aquí ¿No? ¿Está bien? ¿No tampoco? ¿Estáis bien? Vamos a dar una valla porque me hiciste super bien Me hiciste super bien contra el Chansey No hiciste nada contra el Chansey, pero igual Eso mismo te iba a decir Pero bueno, siempre A veces es lo que queríais evitar No No es tener un Poke Fan, este es un Super Nerd creo Y la diferencia es... Que el Super Nerd... ¡Cerebrito! Me gustaba Super Nerd ¿Tiene una tablet? Creo que sí ¿Quizá en inglés sigue siendo Super Nerd? Quizá ¿Qué es bueno contra Greimer? Eh... Pues doble patada no Ataque rápido Eh... Greimer es tipo... Veneno, no sé si... No sé si se nota ¿En serio? O sea que si me hubiera dicho no me daba cuenta Ahora estoy ahí quizá ¡Yes! ¡Ahora! ¡Debe morir! ¡Posó golpear a mi pequeñito! ¡Ha dañado al amo Eevee! ¡Bye! ¡Ay! Pero el Super Nerd... Me parece que este Pokémon no consigue un nivel óptimo de rendimiento Habla así porque es un cerebrito, ¿cachai? Exacto Bueno, tampoco le vamos a pedir mucho a los entrenadores de relleno de... Creo que deberíamos usar Pokémon más fuertes A ver... ¿Pero dónde empiezo? Por el puto chancy que tenía ahí en el hocico y no lo capturaste Lo tomamos nosotros, es un caramelo raro estoy seguro ¿Por qué este juego insiste en dejarme en vergüenza? Te va a atrapar No... 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 Sí, mira... Observa, observa... ¡Oh! 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 ¡Y si! ¡Le da otro toque! Como... ¡Oh! ¡O no! ¡O no! ¡Otro! ¡O no! ¡Otro! ¡No se pone el acento mexicano! Tiene que hablar como... ¡Órale! ¡Pero bueno! ¡Quieres dejar ya de seguirnos, oye! ¡Así! ¡Órale! Tengo que terminar con Órale ¡Oh wey! No va a ser más ofensivo, ¿cierto? ¡Ah! No sé Se va, un Clefairy Y le vi... ¡Oh me está inguido en el camino! ¡Literalmente en el camino! No sé si... Tocaste al Clefairy o no, sí ¡Oh! Bueno, le he chutado como al ladito nomás Pero funciona Sí, como en el borde Vamos a atrapar, ¿cierto? No deberíamos guardar la Superbar por otra cosa Sí, deberíamos Nos gastamos como 6 en el... En el... Eh... Chancy Esa cosa con el... ¿Qué dijiste? ¿Quién quiere perder el mordisco? Sí, eh... ¡Sácale el átigo! Y yo diciendo... Perdón Lo siento Y yo diciéndote así que es lo que tenéis que hacer Yo te hago caso, tú eres el súper entrenador El... El... El entrenador súper nerd Eh... Conservar No, no le voy a prendernos sin Furia No? Vale Vale que hayan pa' Furiam Ok ¿Pero Furiam? ¿Virre Furia? Aunque igual me da la... Para... para... para iniciar la... Iniciativa... Pokevengers Pero... ¿Virre Furia? ¡Oh! 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 Nos va a dar un montón de experiencia si la atrapamos Pero nos quedan dos súper valios ¿Sólo tenemos dos oportunidades? ¿Qué hace la Valle Piña? ¿Qué hace la Valle Piña? ¿Qué hace la Valle Piña? ¿Debería tirarle yo una también? No... ¿O sí? ¿O sí? Quiero ver si el efecto se acumula ¿Puede que hace que apareció un iconito de una Valle allá arriba? Uh-huh No, no se acumula Es bueno saberlo Espérate que se pueda ir al medio Espérate que se pueda ir al medio Espérate que se pueda ir al medio Espérate Espérate Ahora Sorry Me miráis con una cara No, no, es que... Es que justo donde dije Espérate hizo esto Espérate Entonces, si lo hubiera ido Wow A la primera Si lo hubiera ido, hubiera fallado Más mal que soy malco Y sin querer apretar Más mal que soy malco Y sin querer apretar el botón de retroceder No me queda claro Pero creo que los mismos No subieron de nivel ¿Pero quién será? ¿Quién habrá subido de nivel? No Sácale Eh... Constricción Desarrollo ¡Desarrollo! Ya tuve demasiado desarrollo personaje y desarrollo Si Ya, ya no Este es tu tope, Belstruth Aguape el que Ahí hay yo otro Vamos La experiencia Exacto Dijimos que no estábamos Y dijimos que no estábamos formando experiencia O sea, no Pero ya que está Pero ya que salió No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ah, la caí Pulsa Ya Espérate, 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 espérate Quídate Quídate en la boca Rale Ooh Loco Me dicen doctor extraño No, no lo hace No, no lo hace Ah, sí Sácale ¿Dónde al equipo? Es que igual un de Atrueno... ¿Dónde al equipo? Ya, ¿dónde al equipo? ¿Y aprendió un de Atrueno? Es un iris muy especial No ¿No? No No se le vuelvo a ir No ¿No? No No puedo creer que me hagáis caso, Seba Me siento mal con... ¿Tú sabís de esto? O sea, sí, pero... Puta, perdón Digo, ¡gracias! Y ahora sí, larguémoslo antes de que aparezca otro Cuidado Bueno, o sea, no farmemos experiencia Pero, loco, eso fue bacán No ¿Dónde voy, weón? Mírame Te voy, eh... En serio, en serio ¡Tú también has venido a explorar la cueva! ¡Noooo! ¡No importa! ¡Igual peleamos! Y yo así como, oye, oye, yo quiero pelear contigo O... Este me voy a matar Y que chai, que chai, que me estamos tan lejos Que yo acá ocupo... Eh... Mordisco ¿Vale? Mordisco y yo así como... Así como... ¡Jajajaestab calzar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! Ahí vos cuáles Si, te me gustan sus caras mucho ¿Ese hueón? ¿Qué es de ahí? Este, no sé, no estoy seguro Oye, es un borrón de bókebales Contenían pocas fines de verme Ah, supongo que tal, porque si, creo que estos los pueden pactar Los pueden los paralizar durante un segundito Vamos a seguir un Mew salvaje Mew, así es Vaya ese Digimon, nunca voy a olvidar ese capítulo ¿Te acordás ahí? No Cuando dijeron como Le estaban diciendo a JesseGames así como Son terriblemente inútiles, vayas a Digimon ¿En serio? Ay, el doblaje Eso, tú distrae el subas O sea, es inescapable Nooo, no debe poder ser Oh, oh Ah, porque es el equipo Rocket ya Recluta del Team Rocket de Safia Saca a un Drusy A este pegarle un mordisco Así como, mira tú, que mordisco Sí, un mordisco ¿Cachis que es como si lo hubieran pescado de la cabeza y lo hubieran metido hasta la mitad de chocolate? De hecho Y muerto Eso fue un mordisco ¿Por qué todos tienen un puro Pokémon? ¿Qué les pasa? Pueden tener más de uno, no sé si alguien se lo ha dicho Uy, es que grande ¿Ya estamos aquí? Sí, ya que A echártale una valla ¿Qué puede suceder? ¿Qué estáis haciendo? Ya, coordinémonos Ya, coordinémonos No, no Ahora Bien No lo vamos a trapar, ¿cierto? No Quédate en la pelota Uuuu Parece que de verdad eres el doctor extraño No puedo creer que eso fuiste nada Guau 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 El pincho va a subir Tenemos dos pinchotos ¿Sí? Sí ¿Y ¿De qué nivel evolucionas? No recuerdo, creo que el 21 No Eh, no Y tenemos dos pinchotos ¡Qué bonito! ¡Mira las luces! ¡Oli! Soy un pájaro ¡Es el pájaro! ¡Otra pillota! ¡Cuando tenís dos Pokémon evolucionando en mi tiempo podrían hacerlo como a Digimon y en la pantalla a la mitad! ¡Cierto! ¡Y suben los dos, cambian los dos y bajan los dos! ¡Puta, si tiene tanto que aprender de Digimon y viceversa! ¡Ataque de pájaro! ¡Ataque de pájaro! ¡Bird up! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya! ¡Órale! ¡Taco! ¡Y se queda ahí, pu! ¡No hace nada! ¡No hace nada! ¡Niau! ¡Eso negro de ahí! ¡Ni miau ni gaitas! ¡No te has caído el remolón y obedece! ¡Venga, miau, tú puedes! ¡Híjole, ándale, 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 el chavo del ocho! ¡Ok, ya! ¡Eso sí! ¡Lo siento! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero! ¡A ver! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué crees que lo haga chileno? ¡Es peor! ¡No, eso es peor! ¡Pero hay un libro que rompe el deseo por Arturo! ¡Literalmente en la última frase todas las palabras fueron referencias! ¡Ja, ja, ja! ¡Todas! ¡Ja, ja, ja! ¡No sé! ¡Mira! ¡Yo no soy mexicano ya! ¡No sé cómo hablas! Me robaste un suba. ¿Estás contento? ¡Sí! ¡Estoy contento! ¡Jesus! Estamos, estamos, estamos para el episodio. Muchas gracias por acompañarnos en este otro episodio del Poképan. Yo soy el Seba. Me acompaño el Arturo. Y nos vemos en la próxima. ¡Venga tu reír! ¡Se me cuide! ¡Me voy! ¡Chao! ¡Se me cuide! ¡Y PA! ¡Que ataca en el fuego! ¡No, no! ¡Sale, sale! ¡Pero! 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 ¡Aparece que hay un hoyo en la, en la, en el techo! ¡Y se ve acá con que la luz entrando! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Me volví a entrar. ¡Chao! ¡Me voy! ¡Pfff! ¡Vamos... Tengo... De, ... 10, ocuparla. ¡Pero! Tengo que añadir un trabajo con estas joyas! Actual..., Tengo que un trabajo con ustedes, ¡Ya!